hola cómo han estado espero que muy bien que creen espero que se la estén pasando muy bien o que la hayan pasado muy bien hoy domingo miren qué creen aquí tengo algunas plantas pero hoy vamos a hablar especialmente de una miren aquí está quien no conoce esto verdad una sábila y aquí es un pequeño napalito pero hoy vamos a ver cómo reproducir o les voy a hablar tantito sobre esto que es una albahaca que luego compramos estas plantitas miren esta la acabo de comprar me costó tres dólares verdad esta ya tiene ratito es a la que le corto para hacer mis recetas y todo miren por ejemplo esta voy a retirar todas estas para acá para enfocarnos en lo que vamos a estar mirando que es esto es albahaca quien esto sirve para cocinar para hacer test y pues sería perfecto para reproducirle para tener una maceta adentro de nuestra casa está corriendo un airecito muy rico miren yo personalmente cuando cocino cuando eso pues voy y le corto así verdad entonces lo hago a veces para decoración de mis vídeos o para hacerme un té le pongo esto verdad porque esto lo compramos y pues si verdad entonces vamos así entonces esto después que pasa los días ahorita está así miren súper bonita como muy tiernita verdad esto se va haciendo pues digo yo más duro más todo entonces si ustedes quieren a muchos yo sé que les pasa lo mismo que a mí se les anda muriendo su plantita verdad entonces si lo queremos reproducir miren les voy a dar y eso que no soy muy buena y si le estoy pudiendo hacer entonces está cuando le termine de cortar aquí verdad pasó el tiempo citó yo mire hasta la trasplante miren que acá miren varias se secaron miren como pueden ver cayendo estriendo aquí entonces yo lo que hice que estos que ya los había cortado una vez miren esto se hace más duro se hace como yo digo más recio esto entonces ustedes tienen que venir cuando ya pasan días tienen que venir con ella la tienen que miren que de acá cortito miren de acá cortito la van a cortar así obviamente cuando pasan más días esto se hace más grueso pues digo yo se hace más grande la planta está súper tiernita miren entonces yo esto es lo que le dice miren ya está se estaba secando si pueden ver miren ahora ya está empezando les voy mostrando después entonces de ahí lo que corte yo lo puse en agua miren quiero que miren aquí está un vasito a lo mejor hasta en unos vídeos lo miraron miren estos ya estaban los tallos más grandes más todo quiero que miren cuánta raíz tiene miren los más tiernitos menos miren estos que estaban más gruesos más todos miren quiero que miren si pueden ver esto pasó una semana y ya estaba lleno de raíz y esto es lo que quedó acá entonces está ya sin utilizar semilla ni nada la vamos a trasplantar otra cosa ustedes le pueden cambiar el agua si quieren cada día cada dos días miren esto las hojas amarillas se tienen que caer porque ellas van a volver a echar sus nuevas hojas como lo está haciendo es también su retoñito miren entonces de aquí si ustedes quieren pueden agarrar pues una maceta que tengan o comprar pero digamos que no quieren entonces miren si tiene una botella de soda de cualquier soda la recicla yo acá ya la tengo lista miren aquí ya la tengo lista pues la lavé era la botella le quité el de ese la corte miren esto a la mitad aquí está la otra parte aquí está la tapadera a la tapadera le hacemos pues miren un pequeño huequito entonces esto que quede así digamos que ustedes no quieren gastar o por si dicen uy si ni se planta mi plantita aquí vamos a planta esta es lo que vienen siendo lo que ya está enraizado esto es súper fácil para digamos yo estarlo reproduciendo y pues lo que sí necesitamos comprar en nuestra tierra para plantar nuestras plantas miren entonces agregamos aquí cualquier botella verdad miren así entonces aquí voy a poner estas miren y les voy a ir mostrando no crean que esto va a quedar así les voy a ir mostrando cómo van creciendo voy a tratar de hacerlo ya si ustedes quieren poner una o dos como ustedes vayan queriendo o sea si quieren plantar más pero yo digo en mi opinión dos estas dos las voy a plantar en otra pero también si ustedes quisieran que esta maceta esté súper bonita pues plantemos todas verdad que muy rápido se mire muy bonita si no quieren estar viendo ahí muy lento digamos que la van a hacer para ustedes para pues nosotros mismos seguir consumiendo además tiene un aroma delicioso y sólo agregamos poquita más tierra miren aquí la van haciendo con cariñito pues como que queremos la planta verdad si ustedes lo prefieren se pueden poner guantes pues yo para que se mire más bonito voy a limpiar aquí y voy a lavar esto miren esto se cayó aquí lo lavamos muy rápidamente ya la lavé miren según yo aquí anda cayendo tierra unas piedritas hay que lavarla bien miren aquí que me pasó no la ve bien dejarla lavo bien es importante que la vemos bien agregamos unas piedritas miren cualquiera yo salí afuera las recogí si ustedes quieren comprar y sino así miren y aquí la ponemos para que se mire hasta más bonita y pues a ponerle agua en nuestra plantita miren miren esto le sale poquita le voy a poner hasta las demás es así y pues ya de aquí la voy a acomodar en una ventana la voy a meter y les voy mostrándome si cae tierra si cae agua después cuando está adentro por eso ponemos esto miren esto de abajo se miren así miren las piedritas y pues ahí ya si ustedes quisieran pues pintarlo cualquier otra cosa es por si no quieren trabajar tanto ni quieren gastar tanto pues ya tenemos nuestra albacar aquí miren esta la voy a hacer tantito para acá esta es la que ya tengo dentro de ocho días se las voy a seguir mostrando miren aquí tengo una macetita con tierra que cree en esta miren tengo aquí esto que viene siendo semilla de chía la vamos a agregar y dentro de ocho días les voy a mostrar cómo va si es la chiela esa que nos tomamos todas las mañanas mucha gente también la consume miren entonces agregan aquí dependiendo su maceta si ustedes es como una menos de una cucharita ya ve que se la consiguen y pues la regamos dentro de ocho días les voy a mostrar a ver si ya nació a ver si no y también dentro de ocho días vamos a continuar mientras hago esto para acá igual le voy a agregar agua en nuestro vasito voy a poner la hierbabuena en agua miren es así tengo bastante en la casa pero les quiero mostrar que también esto se puede reproducir miren aquí voy a lavar bien hasta la voy a secar y puse sólo una ramita y dentro de ocho días mostramos ese vídeo miren a ver cómo van las raíces verdad quiero que miren esto de la hierbabuena yo traté de poner los palitos más gruesos y les retiré todo miren ese es como el retoño de la hierbabuena y estas también es como retoño y muy delgaditas entonces es más fácil que eche raíz ya una plantita que estaba un poquito digo yo más mayorcita y pues nada ojalá y se animan por si se animan son ideas súper fácil mira aquí las hojitas que corte hoy nos dedicamos al albacar y cuídense pero y se han pasado muy bien hasta el próximo domingo plantamos plantas